Cuando son las 12.51 de un martes 21 de febrero, mucho uno pegado ahí, nos vamos directo a Polonia Con Jorge Agobian, gran sitio de reuniones políticas, clave en este momento ¿Qué ocurrió durante el día de hoy, Jorge Agobian, allá en Polonia? Ciudadanos y toda la audiencia de FTV, pues hace tan solo minutos terminó el discurso del presidente Joe Biden Desde aquí, desde el Castillo Real de Varsovia Este es el segundo discurso que ha emitido el presidente Joe Biden en menos de un año desde este mismo lugar Habló, pues, esto se realizó como previa a la guerra de Rusia y Ucrania Que cumple un año el próximo viernes 24 de febrero El presidente Joe Biden fue tajante al decir que Estados Unidos y sus aliados se han mantenido más unidos que nunca Al cumplirse ya casi un año del conflicto entre Rusia y Ucrania También fue empático y bastante tajante al decir que Estados Unidos y los miembros de la OTAN Defenderán cada centímetro de ese territorio de acuerdo al artículo del organismo Que indica que un ataque contra unos sería un ataque contra todos Dijo que, o adelantó que se estarán tomando más sanciones en los próximos días Entre Estados Unidos y la Unión Europea contra el gobierno del presidente Vladimir Putin También dijo, y lo voy a citar textualmente, desmintió lo que comentaba más temprano el presidente Vladimir Putin En un discurso desde Rusia que indicaba que la invasión a Ucrania se debió a la provocación de Estados Unidos y sus aliados occidentales El presidente Joe Biden indicaba desde acá que el presidente Putin puede detener la guerra en el momento que él lo decida porque fue quien la inició Esto también pues, también tomando en cuenta las razones de seguridad en las que el presidente Joe Biden estuvo en las últimas 24 horas en Ucrania Eso es parte de lo más destacable de este discurso del presidente Joe Biden ¿Qué señaló frente, bueno, Estados Unidos, Rusia no abandona el tratado de Star 3? Pero adelantó que si Estados Unidos realiza ensayos nucleares con un nuevo tipo de armamento estratégico Rusia efectuará también pruebas ¿Dijo algo al respecto? ¿Qué es lo que tiene preocupado al mundo? No hizo alusión a eso, pero al mencionar el tema de la OTAN quedó parcialmente cubierto ese tema Quien sí reaccionó a la decisión de Rusia fue el propio líder de la diplomacia estadounidense Blinken Quien decía que es decepcionante y por supuesto esto llevará a consultas a Estados Unidos con Rusia Por este acuerdo que fue firmado en el año 2010, pero también será un tema que se va a tocar Pero también, perdón un momentico Jorge, al responder el secretario de Estado Ya el tema se coloca en negociaciones diplomáticas Si hubiera respondido Biden es política de este Estado con implicaciones en todas partes Esto ya es diplomacia bilateral, ¿correcto? Así es, y eso es lo que se espera, esas discusiones diplomáticas que van a incluir por supuesto a la Casa Blanca directamente Pero que también probablemente van a ser el tema principal de una reunión que va a sostener mañana desde aquí, desde Varsovia También el presidente Joe Biden con los miembros del flanco oriental de la OTAN Estamos hablando de República Checa, Polonia y otros países Clave en lo que va a ser el papel de la OTAN ante lo que muchos consideran es una amenaza a la posibilidad de una escalada por parte de Rusia en el tema nuclear Algo que, como usted decía, está preocupando bastante a las partes involucradas a todo Occidente y Estados Unidos Por supuesto, por el rompimiento de este acuerdo que fue anunciado por hoy por el presidente Vladimir Putin A todas estas ha sido extenuante, físicamente hablando, para el presidente Biden esta jornada No lo escuché Ha sido extenuante esta jornada para el presidente Biden, dada su edad y todo lo que ha hecho Pues sí, más sobre todo ante un espectáculo Porque así hay que llamarlo lo que ocurrió aquí, este discurso con iluminación y demás Y pues se veía al presidente Joe Biden Pues pareciera que hubo bastante tiempo invertido en este discurso Un discurso en el que hay que destacar, ciudadano, el tema de la libertad La lucha entre las democracias y las tiranías Diciendo que las democracias se han fortalecido en el último año Marcó parte básicamente de esa alocución del presidente Joe Biden Y hay que esperar cuáles van a ser las reacciones desde Washington Pero también los comentarios posteriores a este discurso en las próximas horas Y mañana cuando el presidente Joe Biden, como le decía, se mantendrá aquí en Varsovia Gracias, gracias por el reporte, Jorge Agobiano Gracias Bien, como les dije al comienzo, es política, es campaña electoral Con una escenografía peligrosísima, que es la de la Guerra Fría Pero es política electoral Soy en buenas condiciones, a pesar de mis 80 años Puedo hacer estos viajes y estoy defendiendo la libertad y el sentido de los Estados Unidos Peligroso el tema, pero es política Breve pausa y seguido Necesitas bancarizarte o enviar dinero Descarga Mayority, la banca móvil para latinos Mayority es una aplicación todo en uno Donde puedes enviar dinero al extranjero Recargas y hacer llamadas a Venezuela, Colombia, España, México Y muchos países más Además, puedes obtener una tarjeta de débito sin seguro social compatible con CEL Así es, puedes obtener una tarjeta de débito, Visa, incluso sin seguro social compatible con CEL Con la cual puedes agregar dinero en Walgreens, Family Dollar y 7-Eleven Descubre los beneficios de nuestra tarjeta de débito, Visa, descuentos, no cargos por sobregiros Y más de 55.000 cajeros automáticos Recuerda que Mayority, la banca móvil para latinos Es la aplicación que te permite ahorrar, llamar y enviar dinero a tus seres queridos en el exterior Tómale una foto al código que aparece en la pantalla Descarga la aplicación o visita a un asesor en Liberty Express De Orlando, Tampa, Weston, Hollywood, Doral y Kendall Ahorra, habla y envía con Mayority La banca móvil para latinos